Súper orgullosa, primero no sólo por Reynier, sino por todos los seres humanos que cuando tienen una oportunidad se llama bendición. Y Dios bendice, no a todos, a quienes se merece en darles oportunidades. Y me parece que la oportunidad tanto para él como para su familia es maravillosa. Muchísima de la gente que estamos en el medio y que sí sabemos lo importante que es una cadena internacional, nos hubiese gustado tener esa oportunidad porque es una bendición, no cualquiera lo logra. Yo te quiero comentar, yo Mayra y al público, cómo llegó Reynier a hacer el casting. Reynier lo llegó a hacer por de casa. ¿En serio? ¡Qué lindo! ¿Qué fue lo que pasó? Los productores de un nuevo, como lo están haciendo ahora en la parte del noticiero, porque la mayoría son mexicanos y Reynier es cubano, en redes sociales se vio su participación de lo que estaba de casa en casa, no solamente en parándula, en ciertos segmentos, porque recordemos que él tiene dos años y ahora hace parándula, pero él le ha estado durante el matinal. Él fue invitado para hacer el casting y lo más sorprendente para él es que los castings son de los que se quedan interrumpidos. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué es lo que te valen de él! Su casting fue dado en Bini y le hicieron el casting. Muchas gracias. Gracias por ver el video.